Para toda mi gente de San Francisco, cuapa esta noche Vamos a bailar Lo nuevo, lo fresquecito Se llama Rosas sin espinas Anden a bailar Oye, Mario Mendoza ¿Qué pasó Chucho Ponce? Allá nos vemos ¿A dónde? Allá en Nueva York Aquí estamos Salud por la magia, ponme la canción del grupo de acción Anden a bailar Suave, suave, suave Dice una dosis y tres Dinastía Romero Otra vez saludando al jefe de jefes A magia Toda mi gente de Solulita La bella, muy bella Vamos a bailar Vamos a bailar Dice una dosis y tres Mayordomos 2010 Otra vez Lo dice El piojo El toyón Rosas sin espinas de regalos El cuaya Y todos los que faltaron Siempre con magia, gracias Magia 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 Vamos a bailar Como dice Nadie más Salud por el sonido, ponfarrón Toda mi gente de San Gregorio Sacapespa Toda la familia Pacuil Hoy presente Hoy con magia, gracias El mago mayor Sonido, magia Así lo dice el famoso Tino Y si tiene Tino ¿Cómo dice? Rosas sin espinas te regalaré Rosas sin espinas te regalaré Salud para toda la familia, Cirne Sonido de Ivani Esa noche con magia Magia Vamos a bailar Magia 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 Para la familia Gaspar La familia Cirne Para el famoso Divani Y para todo el S de Los Ángeles Al sur De parte de la Becerra Y la gente de Sonido Fantasma Tony, Dani Y compadre ya nos vemos pronto Salud para la gente que viene de Indiana Para ese Iván Josué Para el docio Toda la familia Sique Sique Hoy con magia, gracias Magia Magia Salud para Tony Giovanni Gato Leti María Yasmín Carlos Daniela Toda la familia Cirne Siempre con magia Y Divani El Mago Mayor Sonido Magia ¿Todo bien hijo? Llenarás mi vida Llenarás mi vida Dice Dios creó el mundo Por hacer nacer Una nación Una nación Señor Mario Mendoza Juntos cinco letras Para hacer el sonido más chingón De todo Nueva York San Franciscanos Para Rigo Para Alquiebras Rijol Y toda la gente de San Francisco Cuapa Siempre con magia Magia Vamos a bailar Magia Nadie más Nunca podras separar ¿Cómo dice? Ese amor Que más Se llama Rosas sin espinas Dice salud por la estación de radio La superferia Es aquí presente Don Carlos Rosas sin espinas Y Don Cajupanda Siempre con magia Gracias Dice si fuera Dios Te regalaré Te llevaría la gloria Como no lo soy Los llevo en mi memoria Leslie Erika Stephanie Mis tres princesas Cien por ciento Esta noche con magia Gracias Magia Magia Vamos a bailar Esta noche ¿Cómo dice? Se llama Rosas sin espinas Dice entre subidas y bajadas La familia Cirne No se anda con jaladas Vicente Pedro René Y Ángel Esteban Y el Tony Escarlitos El Fabián Y el famoso Benjamín Y Andrés Cien por ciento Hola mi gente San Francisco Guapa Toda la familia Cirne Hoy con magia Gracias Salud para el sonido Jacob Internacional Y toda mi gente San Francisco Guapa Hoy con magia Magia Para Erika Flores De parte del chico de amarillo Hoy Dice oye magia No seas gacho Manda un saludo para San Andrés Cholula Para Max Minus Y toda la dinastía Romero Magia Magia Vamos a bailar Se llama Rosas sin espinas Dice como Pancho Villa Traigo la sangre caliente Nunca podrás Soy el águila Hoy presente Toda la gente De San Francisco Guapa Aquilo Chacalo Piojo Niño Bordo Marinela El Jerry El Duende Cien por ciento Hoy con magia Gracias Magia Lo dice el famoso águila Magia te regalaré Si Si Para toda la familia Cirne Caspar Y magia Y Bani Con la migrante San Panchito Guapa Esa noche con magia El Mago Mayor Sonido Magia So Último cachito Altyazı M.K. 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 M.K.